¿Qué es la Constitución? El presidente de la República, Rómulo Betancourt, dictó un decreto para anular la inmunidad parlamentaria y metió presos a todos los comunistas y a todos los del MIR. ¿Cómo es que en este país hubo 3.000 desaparecidos? ¿Cómo es que en este país había presos políticos? Yo soy familiar directo de uno de ellos. Tú lo sabes, Maite. Familiar directo de un preso político que estuvo 11 años en la cárcel de Sabaneta. Y salió de la cárcel de Sabaneta por una situación particular del presidente Caldera que decidió la pacificación del país. Pero ellos estaban derrotados porque no pudieron por las armas conquistar el poder. Y eso lo entendió Chávez. Chávez entendió que por las armas no se iba a conquistar el poder. Y se fue por un proyecto político. Si algo caracteriza a esta Constitución es que hay un proyecto político, pero que nadie crea que porque está en la Constitución un gobierno de derecha lo va a hacer realidad. Mentira. Un gobierno de derecha quiere desmontar la Constitución y la prueba es esta ley. Si no, como se explica, por ejemplo, de que se prohíba a las comunitarias, si creen en la democracia, si creen en la democratización de las comunicaciones, como dice su propia ley en la exposición de motivos, ¿cómo es que tú le restringes a las comunitarias su actuación a un gueto comunicacional? Es decir, aquí en el este no pudiéramos escuchar al son del 23, ni pudiéramos escuchar Macuna y Macariña, que es una opción. Es una opción. ¿Por qué me cercenas el derecho? Ah, porque es competencia para los privados. ¿Cómo es que la Asamblea Nacional va a usurpar funciones del presidente de la República, que es quien maneja las telecomunicaciones en este país, artículo 156 de la Constitución, literal, numeral 28, designando a la directiva y designando al director de Conatel? ¿Cómo es que se le va a prohibir a ese director de Conatel ser parte de un partido político los cinco años antes? Eso no es una restricción en los derechos políticos de los venezolanos, eso es como que yo le dijera a usted, bueno, usted trabaja en Conatel, pero usted pertenece a Voluntad Popular, como tengo yo alumnos en la Bolivariana que son de Voluntad Popular, para que lo sepan. Pero usted no puede estar aquí porque usted es de Voluntad Popular, pues. Es distinto el tratamiento. Eso es una usurpación de las funciones del presidente de la República, por lo tanto es inconstitucional. Pero más grave aún, fíjense, y voy a hablar desde lo constitucional, desde lo macro. El espectro radioeléctrico es parte del territorio. El territorio es un elemento fundamental en la conformación del Estado. Son tres, población, territorio y poder. Tres elementos conforman el Estado. Si yo ataco uno de los elementos del Estado, el territorio, no estoy atacando la conformación del Estado. Si yo le impido al Ejecutivo, según sus funciones en la Constitución, que regule el uso y la administración del espectro radioeléctrico y se la entrego automáticamente a los privados, ¿qué estoy haciendo? No estoy afectando la propiedad o el uso del dominio público, del pueblo completo sobre un bien que es de todos. Porque además, recordemos, el espectro radioeléctrico es de todos. Conatel lo que hace es administrar y le dice a uno, usted tiene un permiso provisional para explotarlo, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos. Usted tiene que actuar como un buen padre de familia, porque ese bien no es suyo. Ese bien es de todos. Entonces, ¿cómo se explica que tú, afectando al territorio, entregándoselo sin necesidad de concesión, sin necesidad de estudio, a los privados no estés afectando el territorio? No estés afectando uno de los elementos fundamentales del Estado. Estás vaciando de contenido al Estado. Por lo tanto, estás afectando el modelo democrático. Ergo, la ley es inconstitucional. Solamente bajo esa óptica. Sin tomar en consideración lo que el compañero José Leonardo les va a explicar en detalle. Yo estoy solamente haciendo un paneo general de lo grueso, de las líneas gruesas que esta ley ataca. No, solo un agregado, María Alejandra, de este análisis. Esa cesión, esa privatización del espectro que pretende esta ley tiene incluso una implicación, ya le dijo María Alejandra, sobre el territorio, sobre todo lo tangible o intangible que forma la nación, la idea del Estado, de la patria, pero incluso tiene una implicación de soberanía. Porque cuando se le entrega a cualquier privado el derecho de autorrenovarse la concesión, aquí se está olvidando que aquí hay expresas extranjeras que tienen concesiones sobre el espectro radioeléctrico en Venezuela. Es decir, se le está entregando a un agente extranjero el espectro radioeléctrico. No solo un privado nacional. Porque un privado nacional, en la radio y la televisión está prohibida la inversión extranjera. Entonces tú puedes decir, bueno, se lo estoy quitando al pueblo y se lo estoy dando a unos privados, a unas empresas privadas nacionales. No, también se le está dando ese derecho a poderes extranjeros, a poderes corporativos o empresariales distintos a la figura de la patria, a la figura nacional, que también pudieran usar ese derecho para decir, bueno, yo me voy a quedar con el espectro en Venezuela porque aunque yo sea una empresa española, a mí me dieron con esa ley el derecho a quedarme con eso. Disculpa. Sí, muy buena la aclaratoria de William. Como les digo, no me voy a ir al detalle de los artículos que nosotros consideramos son no solamente una aberración jurídica, sino además política. Porque la Constitución es un modelo político. Frente a este atrevimiento de la Asamblea Nacional, nuestro escudo es la Constitución. Porque además el modelo constitucional así lo establece. Aquí no hay ningún poder por encima del otro. Porque además no es correcto hablar de distintos poderes. Aquí hay un poder público y tiene cinco ramas. Ellos son una rama del poder público. Imagínense la incongruencia de que una rama del poder público trate de acabar con el resto de las ramas del poder público. Mire, ni en los peores enfrentamientos entre modelos, digamos, y entre partidos se ve una actitud tan miserable por parte de un sector político de un país. Porque tú puedes no estar de acuerdo con el gobierno, pero tú no puedes ir contra la Constitución. Porque además de esta Constitución la votamos el 74% de la población. Y yo quiero que alguien me diga quién está dispuesto aquí, por ejemplo, a que la Constitución se cambie pachapa atrás todos los derechos sociales que aquí están establecidos. Lo cual no es legal, además. Porque si eso sucediera, si por una pesadilla del destino llegaran al poder sectores neoliberales e intentaran modificar esta Constitución para eliminar derechos sociales, políticos, que ya hemos alcanzado en esta Constitución, nosotros estaríamos en la obligación de rebelarnos frente a ese atropello. Ese es el verdadero sentido del 350, la protección de esta Constitución. Porque los derechos se interpretan progresivamente y no regresivamente. El grave problema de estos señores que llegaron al poder gracias a esta Constitución, eso hay que repetirlo un millón de veces, ellos llegaron al poder legítimamente, gracias a quién? A esta Constitución. Y a la voluntad política de un sector que lamentablemente, según mi gusto, el mío personal ha sido demasiado blandengue. Porque muchos de ellos tendrían que estar presos por traición a la patria. Deberían estar presos por choro, porque muchos de ellos hacen negocios y está comprobado en sus administraciones. Sin embargo, en el marco de la amplitud de criterios que plantea esta Constitución, estos señores llegaron a la Asamblea Nacional. Con los votos, bajo las circunstancias que sean, llegaron. Son parte del poder público, pero tú no puedes utilizar tu posición de poder para destruir a la Constitución. Es el más grave problema que tienen esos señores. Esos señores no han entendido que son parte del Estado. Esos señores no han entendido que sus leyes no pueden contrariar la Constitución. De los 23 proyectos que han presentado, hay 8, al menos, que han decretado inconstitucional en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y los que decretaron constitucionales, como por ejemplo, la ley del bono alimenticio para jubilados y pensionados, no se ha podido ejecutar porque hay que tener el impacto financiero de esa ley. Y la Asamblea Nacional está en el deber de hacer el estudio económico y ponerse de acuerdo con el Ejecutivo para saber de dónde va a salir la plata para pagar ese bono. Esa es la verdad histórica. ¿Por qué no se sientan con el Ministerio de Finanzas o con el Gabinete Económico esa Asamblea Nacional si lo que quiere es el beneficio del pueblo para saber de dónde van a salir los recursos? Porque no son dos lochas, son 700 mil millones de bolívares anuales que se necesitan para pagar porque son más de 3 millones de pensionados. Cuando Chávez llegó a este país eran 384 mil los pensionados. Eso también hay que decirlo. Y era un derecho establecido en la Constitución. Ajá, ahora cuéntenme, esos gobiernos, 40 años de gobierno lo ejecutaron, no lo ejecutaron. ¿Saben por qué? Porque no hay voluntad política. Para que esta Constitución se haga realidad tiene que haber un gobierno que tenga voluntad política de concretizar los derechos que en ella se establece. Ese es el gran secreto. Entonces, entendamos el momento político que nosotros estamos viviendo. Muy difícil, muy complicado. Nadie dice que no. No nos estamos tapando los ojos. Ni nos estamos chupando el dedo tampoco. Pero entendamos que nuestra única defensa es lo que está establecido en la Constitución. Y frente a una ley que es una ley pirata, porque además claramente se ve cómo sectores de poder se pusieron de acuerdo y fueron metiendo a esto me conviene a mí y vamos a meterlo en la ley. Esto me conviene a mí y vamos a meterlo en la ley. Sectores es una colcha de retazos de intereses privados. a intereses bastardos. Y frente a ello ustedes que están en esta institución que en este momento de aprobarse esa ley prepárense porque lo que viene es una reducción de personal. Porque además ellos nombran un interventor la Asamblea Nacional y si a alguno de ustedes el portero que está allá afuera se le ocurre negarse a darle el acceso a ese interventor le caben tres años de prisión para que sepan oyeron si se le ocurre negarse un expediente tres años presos. Eso es lo que dice esta ley en las disposiciones transitorias. Eso es lo que dice la ley pirata. Entonces un poco la reflexión para ustedes la defensa como les repito nosotros podemos estar o no de acuerdo con los lineamientos que nos baja el gobierno. Bueno con lo que no podemos estar de acuerdo es que autosaboteemos nuestra fuente de trabajo porque eso no es no es una dirección política es estupidez y me disculpen que sea tan clara pero es que no hay otra manera de decirlo. Yo no puedo atentar con quien me da de comer yo no puedo atentar contra quien me está garantizando mis derechos sociales eso es absurdo bueno pero hay gente que lo hace. Entonces frente al peligro que se cierne sobre esta institución como sobre el modelo establecido en la constitución yo los llamo a la reflexión y les agradezco que estén aquí acompañándonos. Muchas gracias. Bueno muchísimas gracias María Alejandra extraordinaria tu exposición y además con ese agregado de ser conatelera de origen de origen además vamos a decirle así conatelera constituyente pues constituyente bueno le damos la palabra entonces a nuestro consultor jurídico José Leonardo Suárez muchas gracias ante todo buenos días compañeros y compañeras que están aquí haciendo acto de presencia en principio quería celebrar y agradecer la iniciativa por parte del director general de conatel y así como el apoyo de nuestra compañera colega María Alejandra en la necesidad de que estos espacios existan en la necesidad de que nosotros tengamos la oportunidad de conocer aquellos compañeros que quizás directamente no interactúan con estas cosas legales y estos asuntos que quizás no tenemos nosotros la perspectiva de cómo nos pueden influenciar de llegarse a concretar o de llegarse a materializar una decisión como esta definitivamente estos espacios son necesarios y debemos nosotros ser multiplicadores ser replicadores de esta información en nuestro entorno en nuestras familias en nuestros cercanos para desmontar esas matrices y desmontar esas iniciativas perversas que se están generando en torno no solamente el tema de conatel y la regulación con lo que está planteado el modelo que está planteado con la reforma no es una reforma de una ley como bien lo dijo nuestro director general es un modelo que se está instaurando a cuenta gota en cada una de las legislaciones en las que ellos ven sus intereses sabemos que el sector de las telecomunicaciones es un sector económicamente muy rentable y por supuesto representa intereses además del poder que en sí tienen las comunicaciones en la posibilidad de llegar tanto a los hogares de las personas a través de la radio y la televisión como en la comunicación que nosotros mantenemos diariamente en nuestras llamadas telefónicas en el intercambio en las redes es decir todo el proceso de la comunicación está entramado en esto y por supuesto la ley orgánica de telecomunicaciones viene a convertirse en el bastión que ellos necesitan o creen necesitar para poder lograr los fines que son bastante me atrevería a decir oscuros pero bien ya sobre este particular tanto el ciudadano director como mi compañera María Eugenia han ahondado bastante por lo que a mí me gustaría puntualizar algunos aspectos muy importantes que es bueno que todos conozcamos que manejemos porque además que parecieran ser del tema jurídico no son de conocimiento común y que son interesantes saberlos un poco para entender de qué manera están plasmados estos intereses que en ninguna forma buscan un beneficio social tal y como lo dijo el director solamente buscan favorecer intereses individuales intereses empresarios en definitiva intereses económicos y ejemplo de ello lo vemos cuando nuestro artículo 1 de la ley orgánica de telecomunicaciones esta ley que está haciendo está intentando ser reformada a través de estos mecanismos establece claramente que la garantía fundamental es el derecho a la comunicación por encima inclusive de este derecho económico que tienen a ejercer sus empresarios la libertad económica ese derecho que todos tienen a dedicarse a cualquier actividad económica está por encima del derecho o quieren pretender colocarlo sobre el derecho de la comunicación entonces es algo que definitivamente y a todas luces tiene visos de inconstitucionalidad que bueno nosotros nos permitimos decirlo aquí pero en definitiva quien lo va a decidir va a ser la sala constitucional del tribunal supremo de justicia como ejemplo de algunos de los aspectos que se han comentado y que realmente si se quiere llama muchísimo la atención no solamente desde el punto de vista del análisis jurídico sino social podemos ver o podemos apreciar como es el caso del artículo 5 de la ley que es el artículo que establece la naturaleza jurídica de las telecomunicaciones que en la ley del año 2000 era considerada como interés general es decir los servicios de telecomunicaciones eran considerados como interés general sobre los cuales como decía mi compañera meraelena simplemente basta la intervención por parte del estado pero es una intervención muy limitada para poder permitir porque recordemos que la ley orgánica de telecomunicaciones del 2000 tenía una visión de apertura una visión de darle entrada haciendo o tratando de equilibrar con el derecho a la comunicación a nuevos actores que pudieran desarrollar actividades económicas eso inclusive lo pensaba nuestro comandante Chávez cuando planteó esta reforma le dijo vengan todos tanto los nacionales como los extranjeros ahora esos nacionales y esos extranjeros que fueron llamados inicialmente tienen la posibilidad de perpetuarse cuando digo perpetuarse me refiero a la posibilidad de que aquellas personas que tienen una concesión simplemente por el mero hecho de seguir o querer tener la intención de continuar prestando y sin ni siquiera verificar el cumplimiento de la ley verificar si en ese tiempo las personas han cumplido a cabalidad con todas las normas que existen para prestar un servicio de telecomunicaciones para garantizarle a ustedes como usuarios que reciban una atención de vida en servicios de telecomunicaciones que se les garanticen sus derechos a la intimidad sus derechos al honor a la vida privada a recibir telecomunicaciones de calidad todas esas cosas se las están volando de un plumazo señores señoras y señoras por supuesto se les vuelan de un plumazo porque automáticamente le conceden al que explota el servicio al que hace uso tanto del espectro de radioeléctrico como prestador de servicios de telecomunicaciones que simplemente tengan que venir a Conateli y decir mira yo tengo la intención de seguir prestando otórgamela por 20 años más eso sin perjuicio de que yo además pueda decirle extiéndeme el plazo entonces todos estos elementos que parecieran ser muy puntuales tienen un fin que además genera un efecto directo sobre un elemento que también es importante señalar como es la calificación que tiene el espectro radioeléctrico nuestra compañera Marilena decía claramente el artículo 156 de nuestra constitución en su ordinal 28 establece claramente que es competencia del poder público nacional el régimen del servicio de telecomunicaciones y la administración del espectro electromagnético ese régimen y esa administración decantan en manos del estado a través de la comisión nacional de más autoridad pero por qué este tema del espectro radioeléctrico por qué este asunto de tener que proteger y cuidar porque el espectro radioeléctrico como también se señaló forma parte del territorio venezolano forma parte de nuestra soberanía y es un recurso escaso aun cuando no lo podemos percibir tangiblemente es decir no es algo que podamos palpar como en el caso de las aguas que también es un bien del dominio público el espectro es intangible no lo podemos percibir al menos visualmente pero es escaso porque no pueden haber tantos operadores y entonces surge la necesidad de hacer una administración del espectro para que podamos desde la perspectiva que impulsó el presidente Chávez incluir incluir a los actores a los que nunca se les había permitido el acceso como están aquí representados algunos de nuestros compañeros en el sector de los medios comunitarios sector que no habían tenido la oportunidad de participar por la sencilla razón de que el lomito del espectro radioeléctrico está en manos de pocos entonces este mecanismo de inclusión que trae la ley orgánica de telecomunicaciones se ve de la misma manera cercenado y además se le violenta en derechos como el derecho de la libertad de expresión que es natural en este tema de la comunicación al pretender imponerle a los medios comunitarios con una sutileza o con un tecnicismo que no pueden hacer proselitismo ¿qué es eso de proselitismo? el proselitismo está muy ligado a la propaganda y la propaganda está muy ligada al ejercicio del derecho de libertad de expresión entonces en ese el ejercicio de ese derecho quiere decir que los medios comunitarios no solo los comunitarios porque tendríamos que empezar a decir que los privados tampoco pudieran hacer proselitismo si partimos de esa teoría ¿qué son las cosas que ustedes si se quiere van a ver reflejadas en estas en esta intención de modificación de la ley el tema de la privatización del espectro señores yo decirle a Conatel mira Conatel mi interés es en seguir prestandole y seguir prestandole durante 20 40 60 años más automáticamente estoy cediéndole a un particular y como dijo el director a incluso un particular extranjero mi soberanía a través de este mecanismo tan bizarro que se quiere pretender impulsar el espectro es un bien del dominio público le guste a quien le guste es propiedad de la nación es propiedad de todos los venezolanos y así debe mantenerse para que su administración esté garantizada para que todos de manera equitativa tengan acceso a él pero pensemos en otras cosas el órgano directivo o las personas que ejercen y toman las decisiones en Conatel que tienen que ver con estas cosas el consejo directivo de Conatel que es la máxima autoridad de la institución a quien le inventaron una suerte de incompatibilidad que nosotros llamamos incompatibilidades aquellas condiciones que deben reunir las personas para ejercer un cargo para estar en alguna institución si fíjense en lo curioso ya la ley establecía la posibilidad o establecía mejor dicho la incompatibilidad de que las personas que ocupaban estos cargos no debían tener ningún tipo de vínculo o nexo por afinidad o consanguinidad con el presidente de la república y demás autoridades del ejecutivo nacional ese vínculo se mantiene pero ahora siendo que la asamblea nacional va a establecer un mecanismo de ratificación de un control adicional a una facultad que el artículo 236 en su numeral 16 le faculta al presidente de la república de designar a los funcionarios que la ley le determine le agregan el elemento de que debe ser la asamblea quien ratifique a estas personas pero el elemento que yo quisiera resaltar es que curioso que se sigue manteniendo esa prohibición de que un director o un miembro del consejo directivo sea familiar cercano o amigo de estas altas autoridades pero que curioso que no dicen nada en la asamblea nacional es decir perfectamente algún tío esposo hermano familiar de algún representante de la asamblea nacional perfectamente pudiera ser miembro del consejo directivo entonces si realmente el espíritu es que nos coloquemos autoridades como dicen por allí puras y castas que no tengan ningún tipo de vicio que realmente es de la forma ario como dice mi compañero Alexis si ese realmente fuera el espíritu ¿por qué no colocaron también ese vínculo de consanguinidad en manos de la asamblea? es decir no pueden ser familiar absolutamente de nadie imagínense ustedes eso en un país como Venezuela donde todos somos tan cercanos pero no solamente además está ese detalle sino que cosa que no ocurre en ningún cargo y me atrevo a decir responsablemente en ningún cargo público de ninguna institución pública además le limitan sus derechos políticos como bien señaló mi compañera María Genia al establecerle claramente que ni en el momento ni en los cinco años anteriores a ejercer su cargo puede militar en ningún partido político es decir de golpe y plumazo le volamos sus derechos políticos también que son constitucionales entonces imagínense ustedes esos señores que son cosas tan elementales y tan representativas que lo que hacen es poner en evidencia las verdaderas intenciones de este proyecto que apunta es a resolver como bien decía intereses individuales o intereses personales de empresarios señores ¿por qué? porque nos interesa tener controlado el consejo directivo cosa que veremos en unos minutos más cuando desarrolle qué inventos además se creó la asamblea nacional y en este particular yo me pregunto si yo agarro y digo que los miembros del consejo directivo no pueden participar en un partido político no debería entonces yo pasar a decir que todos los cargos de todas las instituciones y autoridades regulatorias que existen en la administración pública tanto la nacional como la territorial es decir el poder público nacional la representación del presidente de la república y su gabinete los estados y los municipios todas esas entidades tendrían que pasar por el mismo filtro si el espíritu realmente es que yo quiero tener autoridades que no tengan ningún tipo de viso imagínense ustedes lo que represento así nadie podría ser entonces o formar parte de ninguna institución entonces yo dejo esa inquietud allí ese debería ser en todo caso el propósito que sabemos muy bien que no es pero seguimos la posibilidad de recaudar de obtener los tributos los tributos con lo que debemos decir se le paga el salario de los trabajadores de Conatel aquí en atención y es algo muy curioso nosotros discutíamos nosotros internamente como se ve patentizado por supuesto no vamos a entrar a nombres pero como se ve tan claramente demostrado como un artículo de golpe y plumazo viene a establecer y a quitarle aspectos que forman parte de intereses le pongo una nota nosotros actualmente tenemos en los tribunales en el tribunal supremo de justicia una acción de un prestador de servicios la acción es tributaria es decir es porque ellos se negaron a pagar unos tributos los tributos que se negaron a pagar casualmente con nombre y apellido aparecen ahorita en la reforma o sea que curioso esa es una cosa así que prácticamente ellos dijeron mira aprovechando que tengo este caso por ahí méteme eso allí entonces es una cosa además las multas se rebajan de un tercio pero si reconocen que cometieron una falta se rebajan un tercio las multas así es la mantequilla pero lo importante de esto mis estimados compañeros y compañeras es cuán evidente es esa intencionalidad que de ninguna manera es decir el proyecto no se tomaron ni siquiera la molestia de hacer una revisión estructural del proyecto y tratar de cuidar las formas como decimos nosotros los abogados no 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 lo hicieron de una manera de rapiña como dice el director fue una cosa así como que vamos a meter ahí las cosas que nos interesan y con eso tenemos el problema resuelto ¿cuál es el problema resuelto? que los operadores se puedan perpetuar y puedan en definitiva privatizar un bien que le pertenece a todos los venezolanos y eso señores no lo podemos permitir eso de ninguna manera lo podemos permitir y es en donde nosotros cada uno de nosotros tiene la responsabilidad primero de conocerlo de estar informado sobre esto de interesarse por estos temas al menos nosotros aquí que somos si se quiere o vamos a ser los principales afectados si este proyecto obviamente en el supuesto negado porque sabemos que tiene tantos visos o tiene tantas irregularidades de inconstitucionalidad que difícilmente pudiese pasar por un tribunal supremo de justicia el que sea que se trate no lo podía aceptar y mucho menos con la constitución blindada que nosotros tenemos entonces aun cuando sufrieran de un lácteo nuestros ilustres magistrados del tribunal supremo de justicia se verían imposibilitados a aceptar este tipo de cuestiones que se están incorporando en la ley pero vayamos un poco más los miembros del consejo directivo las autoridades que vale decir no hicieron la tarea ni siquiera para darse cuenta que una cosa es lo que hacen los miembros del consejo directivo y otra cosa es la que hace el director general de CONATEL cosas que están claramente individualizadas en la ley agarraron y dijeron mira mientras no se designen a las autoridades tengo que nombrar a una autoridad a un auditor es un interventor especial que lo denominan auditor al cual tienen que darle absoluto acceso y entrada y yo me pregunto donde está nuestro compañero auditor interno José Herrera la auditoría ya la ley establece un mecanismo natural ya está nuestro auditor interno es decir está el primero que está rapado el auditor ah por supuesto va a ser el primero que es una cuestión de verdad sin hacer una revisión y sin hacer un análisis profundo se ve lo descuidado y lo malintencionado de esta propuesta de reforma que lejos de garantizar una mejora a la que creo que todos nos sumaríamos en apoyar si el fin fuese realmente el de aportar el de ayudar el de contribuir a que este país sea un país mejor desde la perspectiva de el colectivo de lo social no hicieron todo lo contrario buscaron mecanismos de privatización que vale decir monopolios el poder instaurar nuevamente el poder formar otra vez monopolios que nuestro artículo 113 de la constitución prohíbe expresamente entonces creo que ahondar en los elementos inconstitucionales de este proyecto son bastantes creo que sin hacer un análisis muy profundo podemos llegar a esas conclusiones pero lo que si nosotros no podemos ignorar y es como parte de la reflexión que yo les invito a hacer es que no podemos permitir que este proyecto y todos los que vayan en este mismo espíritu se lleguen a cabo y se terminen de concretar y hago además una reflexión adicional porque María Alejandra decía algo muy importante es que que es cierto nosotros no todos debemos comulgar o no debemos seguir con los ideales que se buscan para generar o para lograr que este país sea mejor pero tenemos que al menos tener el suficiente interés en preocuparnos por ver si esto que se está haciendo de verdad va a contribuir a que tengamos un mejor país y con esto bueno le doy muchas gracias pero muchísimas gracias a José Leonardo Suárez a María Alejandra yo quiero recordar que estamos transmitiendo este foro por el portal web de Conatel www.conatel.gov.b y quiero reiterar mi agradecimiento y resaltar la presencia aquí de un grupo de compañeros de medios comunitarios alternativos está Indio Chacaba a través de Grisel Benguechea Norberto Liendo de Barutaina 81.3 Manuel Arreaza de Ciudad Bendita Miguel Farías de Unobodía Germán Castillo de RCC 91.5 Fermín Sandoval del colectivo radiofónico de Petare José Pinto de Explosiva Libre Nelson Belio de La Mejor 100.1 Jesús Blanco de TV Caricuado Iris Castillo y Víctor Silva de Catia TV y además recordar y disculpen los que me queden por fuera ¿cuál? Voces Libertarias Voces Libertarias también y recordar que hemos tenido conexión con Nueva Esparta con Yaracuy con Media Tatuy TV con Marquisimeto es decir que hemos estado siendo vistos y escuchados en varias partes del país fundamentalmente en espacios donde hay comunicadores populares radios y comunitarias es decir nuestro pueblo que tiene un interés particular yo quiero antes darle la palabra para alguna pregunta que tengan nuestros invitados dar tres ejemplitos de lo que esto significa porque aquí se ha desvotado desde el punto de vista político y jurídico y contextual histórico este tema pero un poquito José Leonardo lo decía José Leonardo es muy muy respetuoso como yo no sé estar representando con él yo puedo dar el ejemplo un poquito más claro fíjense nosotros tenemos un conflicto con algunas operadoras de televisión por suscripción o las llamadas cableras porque ellos dicen y se lo explico y esto sí lo van a entender la mayoría de los trabajadores aquí y es fácilmente entendible ellos dicen por ejemplo que el decodificador no forma parte del servicio y tienen su argumentación nosotros en Conantel decimos que el decodificador es parte del servicio si el servicio de telecomunicación en este caso de difusión por suscripción no puede ser solamente la señal porque la señal se vehicula y llega a la persona a través de un dispositivo que es provisto por la empresa y que es pagado además por el usuario al momento de contratar que es distinto a la señal abierta ¿verdad? la señal abierta viaja por una onda y uno con un receptor que es una antena la capta entonces por supuesto ahí el servicio se remite a la señal porque el modelo de televisor y el modelo de antena que tenga es responsabilidad del usuario en el caso de la televisión por suscripción o la televisión por cable por poner un ejemplo el decodificador e incluso el control remoto son parte del servicio y eso vamos a decir es una diatriba que tenemos con los operadores y por lo cual nosotros hemos zanjado y hemos dictado vamos a decir así de alguna manera una normativa un precedente al considerarlo parte del servicio ahora la pregunta es ¿eso es una discusión solamente jurídica técnica entre Conatel? no, eso tiene una implicación porque si el decodificador por ejemplo no es considerado parte del servicio entonces no se paga tributo sobre el decodificador ¿eh? si es parte del servicio hay que pagar tributo cuando ellos empiezan a reducir las competencias a Conatel ellos lo que están es dándole como decía José Leonardo el derecho a ellos para decir mira esto ya fue escrito en algún momento yo no voy a pagar tributo sobre eso ¿eh? de alguna manera sienta la doctrina cuando Conatel es un operador y eso lo dice nuestra ley actual tienen diferencias bueno, existe el contencioso existe una instancia ¿verdad? que son los tribunales de la república donde ellos pueden demandar la nulidad de una decisión de Conatel que ellos consideren que viola la ley de telecomunicaciones aunque viola sus derechos y por lo tanto tienen las garantías en nuestro marco jurídico constitucional y en nuestro sistema de justicia de recurrir una decisión cuando lo ponen en una ley ellos están zanjando la discusión ellos están diciendo prácticamente esto no son servicios de telecomunicaciones y allí es donde empieza a vérsele la trama económica y de intereses que hay detrás de cómo esto se fue redactando como un traje a la medida este artículo para ti este artículo para acá este me beneficia a mí el ejemplo de las radios la cámara de radiodifusión que agrupa a un sector no a todos los radiodifusores por cierto también se venden esas mitologías ¿no? pero déjenme darles estos datos porque es muy importante ustedes trabajadores con Atel que lo sepan porque se van esas instancias como la asamblea nacional y se dice que aquí hay 800 radios que están esperando su permiso y su renovación y que han cumplido la ley y que con Atel para tenerlos presionados y para obligarlos políticamente a rendirse al gobierno entonces no les renueve miren nosotros yo tengo dos años y siete meses aquí en Conatel y yo agradezco todo el apoyo que ha recibido de los equipos técnicos de Conatel que hemos discutido arduamente estos dos años en medio de una guerra económica en medio de un sabotaje estos temas para irle buscando solución para empezar no hay 800 radios esperando renovación muchas de esas radios fueron ilegalizadas por ellos mismos porque se encuentran desde hace años algunos desde antes de 1998 o antes del 2000 violando los reglamentos que ya existían entonces hay algunas que han pasado 16 años violando la ley por ejemplo más del 60% de las radios privadas en Venezuela compañeros y compañeras tienen algún tipo de problema tributario con Conatel o no pagan los impuestos o pagan tarde o declaran el impuesto y no pagan aquí se llegó al límite de la demagogia que en una sesión de la asamblea nacional de la comisión de medios a principios de este año fueron unos radiodifusores y dijeron ahí nosotros podemos decir que si declaramos impuestos entonces yo dije búscate esa radio como está ahí y entonces claro declara pero no paga ese es peor porque ese es un hipócrita presenta una declaración pero a la hora del chequecito no lo entera entonces claro él dijo la verdad yo sí declaro impuestos pero no los pago entonces hay una situación de ilegalidad en materia tributaria mire aquí hay infinidad de radios que vendieron la concesión o la tienen alquilada o la tienen prestada y eso no lo declaran al estado porque ellos saben que si tú vendes una concesión la concesión queda anulada sabes que si alquilas una concesión está anulada sabes que si la traspasas entonces no es un apartamento que te doy la llave entonces tú me das algo y tú te quedas con la llave pero yo sigo con el título de la concesión a mi nombre ¿no? pero la explotas tú y tú me tiras algo aquí mensualmente todas esas violaciones de acuerdo a nuestra ley invalidan y anulan esas concesiones entonces es una farsa hay gente que aquí ha vendido esas concesiones en el extranjero y no las declaran en Venezuela se mudan y no informan a Conatel violan la ley cambian los parámetros de transmisión violan la ley sin informar a Conatel y sin autorización de Conatel no establecen ni siquiera a veces las protecciones técnicas mínimas los filtros para evitar que las radiaciones afecten o las emisiones afecten a otras frecuencias o afecten a las comunidades tienen serios problemas de aterramiento hasta los problemas de aterramiento que pueden afectar a una comunidad que está al lado de una radio así que hay cantidad de efectos técnicos legales económicos por lo cual una concesión queda invalidada y ellos demagógicamente han ido a la asamblea nacional y han dicho al país que ellos están perfectos con todo que el problema es de Conatel entonces como ese era el problema que hicimos María Alejandra hace tres meses le hicimos una carta a la cámara de radio y le dijimos bueno como hay mucha gente que no aparece aquí porque lo llamamos y no aparece y no quiere rendir cuenta y ustedes son la cámara de radio díganos ustedes cuántos operadores tienen díganos ustedes si están pagando o no están pagando impuestos y vamos a unir la información que tiene Conatel con la información de la cámara de radio para sacar un diagnóstico y poder ver caso por caso quién está cumpliendo la ley y merece una respuesta por parte del Estado y quién no está cumpliendo la ley bueno eso no se ha podido hacer porque la cámara de radio nos dijo a nosotros que ellos no tenían la información de su propio afiliado y que más de la mitad no paga ni la cuota de afiliación entonces si a su propio organismo gremial no le dan información no le riven información si la propia cámara de radio no sabe cómo es que pueden decir públicamente que hay 800 700 radios nosotros estamos haciendo el estudio recomponiendo toda esa información que está regada yo les puedo decir en este momento con absoluta responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras de Conatelia que nos estén escuchando por internet que en este momento por supuesto esto es un proceso dinámico porque el que debe impuesto tiene el derecho a ponerse al día por ejemplo y está bien perfecto bienvenido tampoco nos cae mal a nosotros en este momento ni al Estado Nacional pero digamos la constitución y nuestro ordenamiento público tributario bueno usted incumplió pero bueno véngase al día paga una multa está bien perfecto no es que le eliminamos el impuesto es que venga aquí y póngase al día pero yo les puedo decir con absoluta responsabilidad que el último corte que nosotros hicimos en el caso de las emisoras privadas no llegan a 30 emisoras que en este momento haciendo un corte pudieran estar cumpliendo todos los pasos de la ley y que por lo tanto merecen una respuesta del Estado porque también nosotros tenemos que ser autocríticos nosotros podemos tener fallas nosotros no decimos que somos un organismo perfecto y tenemos fallas administrativas a veces fallas jurídicas y también tenemos procesos burocráticos que tenemos que mejorar tenemos que simplificar trámites estamos todo un proceso de eliminación de papel de reducción de trámites de registros en línea para que a la gente le sea más fácil no tener que traer un carpetero ¿verdad? aquí a Conateli nos llenemos de carpetas hay muchas cosas que hay que hacer todavía para mejorar esta institución y estamos haciendo ese esfuerzo pero lo que nosotros no hacemos es engañar al país y es mentirle al país y es darle cifras falsas al país eso no lo hacemos porque tenemos ética porque estamos comprendidos con un proyecto político que se basa en la ética que se basa en la verdad lo cual no significa que no reconozcamos que nosotros también tenemos problemas pero eso se ha engañado la opinión pública con ese argumento y se le miente al país y estos señores todos los días particularmente por un canal de televisión todos los días tienen espacio para repetir las mismas mentiras por eso nosotros hemos dicho que a nosotros queremos el debate nosotros queremos un debate público sobre esto nosotros queremos levantar el velo corporativo que está en los registros y notarías donde están los verdaderos dueños a través de testaferros porque tienen una radio y crean otra empresa y esa empresa crea otra empresa y esa se la vende otra empresa y cuando uno ve a buscar el análisis ah, aquí están los mismos dueños de siempre detrás de las radios para descubrir de verdad quienes están detrás de las concesiones y quienes pagaron este proyecto de ley para que se lo redactaran como un traje a la medida esa es parte del debate yo dije en un programa que amablemente me invitó María Alejandra nosotros los socialistas los que creemos en el proyecto chavista tenemos que acostumbrarnos y es nuestra responsabilidad debatir públicamente y en el debate no significa que uno tiene toda la razón lo que sí es verdad es que uno tiene que tener un debate con razones que es distinto una cosa es tener la razón y otra no tener razones bueno, esta gente ni tiene razón ni tiene razones nosotros tenemos razones y a veces podemos tener la razón y a veces podemos no tenerla pero tenemos razones porque estamos defendiendo un proyecto porque estamos defendiendo una idea de Estado estamos defendiendo una idea de regulación nosotros tenemos que tener instituciones regulatorias fuertes porque para defender lo público esta institución tiene que ser fuerte ahora fuerte no significa autoritaria fuerte significa profesionalismo calidad eficiencia honestidad compromiso orgullo de lo público orgullo de ser funcionarios públicos porque nosotros servimos al colectivo a nosotros no estamos sirviendo a una radio o a otra nosotros estamos sirviendo al conjunto de los venezolanos y venezolanas y tenemos que sentirnos orgullosos que las cosas que hacemos las hacemos pensando en ese beneficio aún incluso cuando nos podemos equivocar porque si nos podemos equivocar y también nos equivocamos yo aprovecho este foro que no era el tema pero como toco ese tema central de la ética del funcionario que es fundamental y esta institución que tiene una columna vertebral muy fuerte que yo la reivindico unos equipos profesionales y humanos y no solo al más alto nivel del trabajo cotidiano en todas las áreas administrativas y técnicas muy fuerte a pesar de que la crisis nos ha debilitado ¿verdad? porque este es un personal a veces muy pretendido en las empresas privadas porque pasan años aquí formándose y después bueno vienen y le ponen una vamos a decir una alternativa una opción profesional para no entrar en esos calificativos bueno y es válido por supuesto que es válido pero el Estado es al que ha estado durante años formando también ese funcionario entonces yo reivindico a los que están aquí en Conatel a los trabajadores y trabajadoras de Conatel que hacen su trabajo con orgullo con eficiencia con transparencia y cuando decimos defenderlo es defender esa idea de funcionario público no es solamente defender el estipendio o el salario personal porque lamentablemente también y por eso tenemos que seguir mejorando sobre todo en los últimos meses hemos detectado aquí cosas graves aquí hay varios funcionarios ahorita procesados por la administración de justicia voy a decir como se dice por presuntos delitos porque todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario ¿verdad? pero aquí hay varios procesos de investigación aquí hay funcionarios presuntamente involucrados en tratar de desviar unos fondos de Conatel para beneficiar a unas empresas privadas eso está denunciado en la fiscalía y está en investigación y dos veces lo intentaron aquí hay funcionarios que han alterado sistemas informáticos y de telefonía para producir cosas aquí hay funcionarios que fue citado en esto ya citado repito yo defenderé a los trabajadores y trabajadoras de Conatel con nuestros equipos técnicos ¿verdad? ante cualquier acusación y ante cualquier vilipendio difamación o acto irregular pero castigaré y seré el primero en denunciar a quienes aquí estén cometiendo corrupción o se estén prestando para dañar esta institución aquí un trabajador se lo llevaron estos días vinieron a buscarlo aquí yo ni me enteré yo ni sabía eso llegaron y ¡pac! porque el teléfono aparece involucrado en temas de secuestro ojalá que no sea así ojalá que él pueda aprobar y bueno y no a la familia le hemos dado el apoyo para que puedan verlo para que puedan tener respaldo jurídico pero yo quiero decir esto en este momento porque no se puede ser funcionario público y no se puede servir a lo público si uno está pensando en el beneficio solamente personal y menos si ese beneficio es irregular o ilegal o beneficiando un tercero fuera de la institución porque tenemos problemas tenemos necesidades como todos los trabajadores y trabajadoras de este país como el pueblo estamos pasando la misma crisis que pasa el pueblo venezolano y tenemos las mismas carencias y a veces tenemos legítimo derecho a molestarnos ¿verdad? porque no conseguimos algo porque se nos ha bloqueado el acceso a los alimentos porque nos están haciendo una guerra económica pero ninguna de esas cosas puede estar por encima del valor del trabajo del valor de la ética por eso cuando decimos defender a Conatel no es defender a quien temporalmente esté designado por el presidente para estar en esta responsabilidad es defendamos esta institución defendamos su historia que es una historia digna que es una historia que ha hecho grandes aportes al país esta institución defendamos su modernización defendamos su proceso incorporémonos al proceso de mejoramiento de eficiencia de esta institución con orgullo de servir al público con orgullo de servir al pueblo venezolano y viendo con claridad quienes son los verdaderos enemigos de Conatel porque los enemigos de Conatel están en quienes hacen estas cosas en quienes demagógicamente hacen estas cosas en quienes mienten y en quienes en el ser supuesto negado de tener la posibilidad de ponerle en la institución van a acabar con esta institución van a acabar con la carrera profesional de institución y van a acabar con sus trabajadores y sus trabajadoras yo les doy la si hay algún compañero que quiera hacer alguna pregunta puntual a los invitados algún comentario no sea tan largo como el mío por supuesto ninguno todo porque estamos allá hay hay una compañera muchas gracias a Jari por participar a R. Rodríguez periodista acaba de estar en el ministerio de comunicación y un compañero que nos ha apoyado mucho aquí a Conatel muchas gracias Jari hola buenos días mi nombre es Grisel de Indio Chacao el planteamiento prácticamente era recordar el gobierno de Carlos Andrés Pérez prácticamente yo estaba iniciando en el 92 recuerdo que él hizo una reforma a lo que fue la ley para combatir más que todo el monopolio hizo una reforma de unos artículos termos que le nos ha apoyado antes lo Sí, bien, sin duda, es curioso y además aporta mucho en la historia esas dos referencias que usted señala, porque efectivamente, fíjense, nuestra constitución del 99 consagraba o consagra, corrijo, estos derechos que son inherentes a las personas en cuanto a la posibilidad de defenderse cuando se presuma su inocencia. Casos emblemáticos como el de Presidente Lucinchi y el otro que tiene que ver sobre las restricciones de publicidad o los temas que tienen que ver con cigarrillos, en aquel entonces, cuando se incurría o se infringía algún aspecto que apuntara a proteger a los niños, niñas y adolescentes que siempre han sido el bien tutelado o el bien protegido jurídicamente por considerar que es el que requiere mayor atención, en aquel momento simplemente se daba una orden y se secaba el canal del aire. Creo que las personas que tienen un poco más de añito, recordamos cuando a RCTV, por ejemplo, le imponían una sanción y nosotros lo que veíamos eran las barras de colores esas tradicionales, no conozco el término técnico, que estaba fuera del aire y nadie decía nada, no se caía el país, porque una decisión que además era tomada sin siquiera darle la oportunidad de defenderse a RCTV simplemente lo hacía. Hoy en día se ha posicionado tanto y se ha jugado tanto con la forma como debe entenderse el ejercicio de la libertad de expresión que para nosotros tomar una decisión que pudiera ir más o menos en esa línea, porque otra ley que no es precisamente la ley orgánica de telecomunicaciones, sino la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, establece esa posibilidad como un mecanismo de sanción cuando se está en presencia de elementos que sean violatorios a la ley. Hay que garantizarles, se garantiza, además de esa presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho a la defensa. Entonces no se toman ese tipo de decisiones arbitrarias y sin ningún tipo de procedimiento, pero atendiendo a la inquietud de nuestra compañera, esta ley no toca absolutamente nada de eso, porque es que no les interesa. O sea, sencillamente ellos apuntan a posicionarlos aún más, a darle más entradas, y por eso es que hablamos siempre del tema de la privatización. Entonces no sé si con eso atiendo un poco la inquietud de la compañera. Gracias. Hay un aspecto que sí lo toca tangencialmente. Ellos tocan contenido cuando le prohíben al presidente de la República, no a través de esta ley, sino a través de la ley de transmisiones simultáneas, que guarda relación con esta, porque a pesar de que fue primero que esta ley está emparentada, porque establece que el presidente solamente puede hacer lo que llamamos nosotros cadena, coloquialmente, pero en realidad la ley la identifica como mensajes institucionales, la ley de responsabilidad social, por 20 minutos al día, y por temas que no sean proselitistas. Ahora, yo me pregunto, ¿la gestión de un gobierno es proselitista? Entonces el presidente no va a poder hablar de su propia gestión. Y si él excede los 20 minutos, tiene que cancelarle a los privados, por estar usando el tiempo que es de los privados, a la tarifa que ellos decían. Eso lo dice una ley que es anterior a esta. Señores, mire, ellos están preparando el terreno. Ellos aspiran a llegar para hacer la rebatiña del poder. Porque fíjense, lo más vergonzoso de esta oposición política que tiene Venezuela es que ni siquiera son capaces de asumir su propio proyecto. Su proyecto es la privatización y la entrega de Venezuela a grandes corporaciones, pues. Pero bueno, dilo, dilo, asúmelo. No. Se enmascaran y le venden a la gente que ellos son el cambio. ¿El cambio para qué? El cambio para que los privados tengan que cobrarle a un presidente de la república por informar al país. Porque revisemos en manos de quién está el espectro radioeléctrico. William lo decía el viernes. En el caso de la televisión, un 60% está en manos privadas. Porque aquí hay que recordar cuál fue el modelo comunicacional que se implantó en Venezuela. Un modelo comunicacional vertical, en donde el Estado se desentendió de las concesiones y se lo entregó a los privados. Y los privados hicieron la inversión. Ah, pero como controlan, tienen la hegemonía de las concesiones, tienen la hegemonía del mensaje. ¿Cuál es el reto de cualquiera que esté al frente de un gobierno? Lograr la hegemonía del mensaje para poder contrarrestar. Que eso fue lo que trató de hacer Chávez con la producción nacional independiente. Habir espacios para voces distintas. Y ellos sabotearon ese proceso hasta más no poder. Y por eso no tenemos normas técnicas en televisión. Aquí estoy Beny, Marcano. Ella fue testigo conmigo de todos los que luchamos para que hubiera normas técnicas en televisión. Y no se pudo. Para abrir espacios. Porque esa era la verdadera democratización. Lo que planteaba la ley de responsabilidad social. Entonces si lo tocan, tocan contenido. Le prohíben al presidente y le dicen usted no puede hablar de esto, usted puede hablar de esto. Y a los medios comunitarios igual. Sabiendo nosotros lo variopinto que son los medios comunitarios. Si no me vengan a decir que son gobierneros. Porque si alguien echa plomo colado. Son los medios comunitarios. Es verdad. Y hacen críticas como tiene que ser. Pero con lealtad, entendiendo que aquí hay un proceso y un proyecto mayor que está en la constitución. Entonces si lo tocan. Tangencialmente, no expresamente. En el caso de las comunitarias lo tocan expresamente. Pero hay otra ley que se emparenta con esta que lo toca. Si tocan contenido. Bueno, primero que nada, bueno, felicitarlos por la iniciativa muy aclaratoria. Y especialmente a la profesora, como siempre, dando cátedra de estudio. Así mismo como es ella, quiero explicar que es en el salón de clase. Así. Dura. Pero ¿cómo aprendemos? Pues eso era un reconocimiento que a veces no se lo damos. Aprovecho para hacerlo. Lo otro es invitarlos que el jueves a Roberto Sanabria, de Radio Voces Libertarias, y miembro del Consejo Estadal de la Comunicación de Caracas. Queremos invitarlos para este jueves. Vamos a hacer una concentración en el TSJ, Tribunal Supremo de Justicia. Muy importante. Vamos a entregarle un documento que queremos que usted lo revise, profesora. Porque creemos que debemos introducir un documento de un recurso de amparo. Usted no... O el recurso que se deba. Yo les recomiendo que sea una revisión constitucional de la ley. Es una acción de control de la constitucionalidad. Lo que queremos es que después usted me diga cuándo. Yo voy corriendo donde usted me diga, revisamos el documento. Todavía hay chance de socializarlo a nivel nacional. Hoy mismo. Y el jueves a las 9 de la mañana vamos a estar allá tomando una acción directa en la calle. Muy bien. Eso es. Gracias. Muy bien. Gracias. Era lo que había que hacer. Gracias. Buena información esta de los medios comunitarios, que hay un movimiento nacional en esa dirección. Y nosotros creemos que... Y los apoyamos completamente para que asuman eso, ¿no? Sí. No, Roberto, te invito. O sea, yo de aquí voy al trabajo, a mi trabajo formal. Este... Y podemos revisarlo. Me lo envías por correo, yo le hago los aportes y ustedes socializan. ¿Ok? Vale. Buenos días. Quería hacerle una pregunta o un comentario al panel, si es posible. La derecha en la Asamblea Nacional sabemos que está en desacato. Por lo tanto, todo lo que ella promulgue o intente promulgar es hírico. Sin embargo, en el imaginario, siempre nos han querido, porque vienen el monopolio del mensaje, nos han vendido la idea de que son la modernidad y son el cambio. No obstante, la ley pirata retrograda, retrocede y nos lleva a una era cavernaria que creíamos ya superada. Me gustaría que abundaran, por ejemplo, el tema de cómo el estándar de la televisión digital abierta lo deroga, lo pretende anular, por una parte. Y por la otra, hoy, en la actualidad, con la convergencia digital, la convergencia de las telecomunicaciones, cómo el mundo está mirando las nuevas tecnologías de información, la internet, estos compañeros que se pretenden ante el mundo vender como la modernidad, el cambio, la esperanza, el nuevo ADECO, cosas de esas, lleva una ley prácticamente a una era que ya estaba superada en ese momento. Incluso creo que es anterior a la ley de los años 40. Gracias, Alex. Es muy buena tu intervención. Fíjense, nos da la oportunidad de decir unas cositas que también es importante que los trabajadores y trabajadoras de Coratel sepan. Ahí, con respecto a la TDA, demuestran como su ignorancia, ¿no? Aquí se adoptó un estándar para la transición a la televisión digital. Eso significa, y estamos en ese proceso de transición, que ya hemos comenzado con el despliegue, ¿verdad? Va para, vamos hacia la tercera fase del despliegue del sistema de transmisión de televisión digital abierta, en otras partes del mundo se llama televisión digital terrestre. Pero el comandante Chávez no le gustaba el término televisión digital terrestre y él quiso que se llamara televisión digital abierta para reafirmar y recalcar la naturaleza gratuita de la señal. Y pública. Y pública. Entonces, la TDA es la que va a sustituir nuestras señales analógicas como tal. O sea, dentro de varios años, el canal 8 no será la frecuencia del 8, pues será el 20.1, por ejemplo. O 22.01. Ahorita es el 22.01. Es decir, nuestros televisores que tendrán ya los decodificadores, o tendremos un decodificador y con una antenita igualita de bigote o cualquiera de esas tradicionales, podemos tener esa señal igualmente abierta, pero más barata, perdón, con más calidad. Igualmente es gratuita, pero con mayor calidad. Ese proceso empezó en el 2008 y el comandante Chávez adoptó un estándar en el mundo. Existen varios estándares de la televisión digital. Está el estándar norteamericano, está el estándar europeo, está el estándar chino y está el estándar japonés. El comandante Chávez, después de unos estudios donde participó mucho esta comisión y los equipos técnicos de esta comisión, fueron parte fundamental y recordemos también que el entonces ministro, que también fue director de Conatel, Jesse Chacón, pues encabezó todo un conjunto de estudios técnicos y la recomendación, que fue la que adoptó el presidente, fue adoptar el estándar japonés. El estándar es una categoría técnica, pues de cómo se va a transmitir la señal. Pero en el mundo, como está cambiando toda la televisión digital, bueno, hay una competencia. Después vinieron los brasileños, le hicieron una mejora y Venezuela terminó adoptando lo que se llama el estándar japonés brasileño. El estándar japonés con unas mejoras introducidas por Brasil. Ese proceso arrancó, ese proceso está en marcha. A lo mejor es un buen momento, pero en algún momento, según los compañeros del área técnica que conocen, invitar a Luis Duque, que ya no está con nosotros aquí en Conatel, o está de salida en Conatel, pero que es uno de los conocedores, para explicar a los trabajadores de Conatel toda esta historia de la TDA y lo que ha pasado. Yo lo estoy resumiendo. Pero en todo caso, ellos ahora se tratan como de echar eso para atrás. Que la competencia del presidente, pero tendrá que ser ratificado, no saben cuál es el estándar. Si esta gente no, no, y afecta, entorpece, lo que hace ahí es como entorpece un ruido. Con un proceso que ya están dando y en el cual esta comisión está llamada a jugar un rol fundamental en los próximos años. Porque esta institución tiene que crear toda la normativa técnica y la normativa legal para el desarrollo de la televisión digital abierta. Pero lo que dice Alexis es muy importante y es quizás lo más importante de esa pregunta de intervención. Es que esta ley, compañeros y compañeras, no resuelve, ni ataca, ni aborda ningún problema esencial que hay hoy en las telecomunicaciones en el mundo. Que hay un montón. Si los países vienen renovando y reformando las leyes de telecomunicación. La ley nuestra es del año 2000, con una reforma puntual del año 2010, que hizo énfasis en algunas cosas, entre otros lo de servicio público. Y dio algunas competencias regulatorias adicionales a Conatel, que ahora se desmontan en este pretendido proyecto. Pero hoy en el mundo hay una revolución de las telecomunicaciones. A través de ese llamado, las tecnologías de la información y la comunicación, es decir, el paradigma digital. Todo está siendo digitalizado, la televisión, la radio, las telecomunicaciones, la voz, las mensajerías, las redes sociales, los contenidos. Todo eso va ahora a través de un modelo, que es el modelo digital. Las leyes de telecomunicaciones tienen que adaptarse y cada país está discutiendo esos modelos. Aquí en Venezuela hace falta una discusión de telecomunicaciones y hace falta reformar la ley de telecomunicaciones para adoptar desde nuestra perspectiva y nuestro proyecto político y nuestra constitución cómo Venezuela va a enfrentar este mundo y estos cambios tan vertiginosos que se están dando en el mundo de las telecomunicaciones. Ahora esa ley, pero ni por error sale alguna mención a alguno de estos procesos, como pueden ser los procesos regulatorios del Internet, como Brasil, que tiene un modelo, ¿verdad? Un modelo social de regulación del Internet. Hay países que tienen leyes más estrictas, hay países que tienen leyes más flexibles, pero todos los países están abordando esta discusión. Entonces en Venezuela, si aquí hubiese una Asamblea Nacional que se sintiera parte del Estado es fundamental lo que dice más. Se sintiera parte del Estado aún, aunque doctrinariamente, ¿verdad? Tuviesen una posición distinta, aquí se pudiera consensuar una gran discusión nacional sobre las telecomunicaciones y se pudiera discutir con todo el país un proyecto de reforma profunda que mejorara las telecomunicaciones para mejorar el servicio, para mejorar calidad del servicio, para evitar los fraudes y estafas. Tenemos problemas de cibercrimen, fraude, tráfico de menores, trata de personas, pornografía, ciberguerra, todos los procesos asociados al desarrollo de la voz sobre IP. Saben que muchas de las llamadas que ustedes hacen ahora, cuando hacen una llamada por Skype, uno está llamando efectivamente, pero eso se hace a través de un proceso tecnológico distinto a la telefonía, a las redes de telefonía tradicionales. Es decir, el mundo está evolucionando a una velocidad, la teletrabajo, el internet de las cosas, es decir, la privacidad, la protección de los datos personales. Imagínense, la agenda de temas que tiene la economía digital, la agenda digital del mundo, hoy es un tema de atención prioritaria de todas las sociedades. Aquí en Venezuela no podemos, porque no se puede plantear con una asamblea que escribe estas barbaridades, sentarse a discutir un proyecto de ley que sí necesitamos, porque sí necesitamos reformar nuestra legislación. Es necesario revisar nuestra legislación. Y seguramente habrá que eliminar cosas que ya quedaron desfasadas y habrá que incorporar un montón de cosas y modernizarnos y estar a la altura. Porque una de las cosas que estamos haciendo es que nuestros vacíos legales y jurídicos nos están produciendo daño, económicos y culturales. Aquí hay bachaqueo de telecomunicaciones en Venezuela, aunque les parezca extraño. Pero hasta las telecomunicaciones las bachaquean. Mira, pero ¿cómo pueden bachaquear? Ah, bueno, porque usan sistemas tecnológicos sofisticados para introducir tráfico, que se llama tráfico gris, hacerlo pasar por Venezuela para pasar hacia otro país, y entonces pagan en Venezuela en bolívares y le cobran a Venezuela en dólares llamadas que no deberían pasar por Venezuela, por ejemplo. Y hay operadores que se hacen la vista gorda con eso. No, eso está pasando, yo no estoy viendo que eso está pasando. Ah, porque hay vacíos regulatorios y tenemos que mejorar. Y es tarea estratégica de esta institución, la discusión y la investigación. Y por eso los trabajadores de Conantel tienen que estar seguros, tienen que estar protegidos, tienen que ser mejor formados. Porque solo una institución pública formada, eficiente, de calidad, transparente, puede presentarse al país con autoridad para discutir estos temas. Y que no parezca que es un interés puntual de un gobierno, de un presidente, que lo que quiere es restringir. Porque si uno dicta ahorita una medida de eso, imagínate que uno está restringiendo el Internet en Venezuela, ¿no? Un escándalo, ¿no? Nos llevan otra vez a la ONU, a la OEA, ¿verdad? Ah, por defender un país, porque hay gente aquí que usando nuestras leyes y amparándose a lo mejor en alguna concesión, en alguna cosa, un permiso que le da el Estado, estaba chaqueando también hasta los minutos de llamada o el tráfico de datos, lo está utilizando hasta para negocios, para trampas, para estafas. Y eso nos está afectando a todos. Entonces, es una pregunta muy importante, una observación muy importante, Alexis, porque si esta institución tiene un rol esencial que jugar en el futuro, en el presente y en el futuro próximo, porque estamos en el corazón de los procesos de cambio en el mundo que son las comunicaciones y las telecomunicaciones. Y eso tenemos que nosotros entenderlo. Y por eso es que el llamado siempre es que sigamos avanzando en un proceso de mejoramiento y de fortalecimiento de esta institución. Sí, ya me dice María Alejandra que también tiene que volver. Entonces, bueno, les agradecemos mucho, de verdad, compañera. Vamos a darle un aplauso a María Alejandra Díaz y a José Leonardo. Gracias a los medios comunitarios alternativos, a todos los que transmitieron, a los que se han pegado desde el interior del país. Y bueno, a ustedes, todo por mantenerse aquí. Muchísimas gracias y bueno, vamos a trabajar. Gracias, everybody.